El viaje que hicimos los otros días, si bien pescamos bien, porque tuvimos una pesca buena, el equipo que habíamos llevado no fue el apropiado, porque fue un viaje medio apurado. Entonces ahora con un poquito más de tiempo estamos preparando los suelos adecuados, porque vamos a sacar piezas de entre 15 y 20 kilos. El Golfo San José tiene profundidad de 90 metros, 120 metros en algunas partes. Vamos a estar pescando entre los 60 y 50 metros de profundidad. ¿Muchas correntadas? No, no, justamente nosotros pescamos en zonas donde no hay correntadas, no vamos exactamente a la boca del Golfo. Mucha gente se equivoca y dice la boca del Golfo. No, no, nosotros pescamos a 5 kilómetros de la boca del Golfo. En zonas donde la correntada es muy poca y donde el pique es muy grande. Y las piezas justamente, en este momento el salmón se encuentra comiendo calamar en el lugar. Te voy a mostrar la línea que se ve el otro día a pescar a la boca. Ves que el salmón me cortó la tanza. Y esta es una tanza de 100 y fue poca. Nosotros la brasilada la hacemos muy cortita, ves, prácticamente 30 centímetros entre el primer giratorio y el segundo giratorio. Y muy cortito también la tirada del anzuelo. Porque después de tantos años de pesca nosotros sabemos que muchas veces te pica un mero. El mero pica en un anzuelo y cuando el mero está prisionero emite un sonido abajo que ataca el salmón grande. Y el salmón grande se encuentra con otra carnada, por eso usamos dos anzuelos. Y pica el salmón grande en el otro anzuelo. De ahí es que sacamos piezas que en algunos casos han llegado a los 38 kilos. Ese fue el récord pico. Sí, sí, no, no, hay algunos pescadores que han sacado a los un poco más grandes, pero yo el mío es 38 kilos. Yo saqué hasta 38 kilos. ¿Te tenés fe, Manolo, eh? Sí, sí, hoy vamos a sacar alguna pieza grande y ya la vamos a ver a la vuelta. A la vuelta lo vamos a estar filmando. Bueno, suerte, buena pesca. Nosotros nos vamos ahora nuevamente a Península Valdés en búsqueda de los grandes salmones en nuestra segunda jornada de pesca. Bueno, salimos para... vamos a recorrer unas 4 o 5 salmonegras en la zona que mencioné anteriormente. Estamos navegando noroeste. Y bueno, ahora vamos a buscar el bigote al Jajumoni. Vamos, vamos. Una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por hora. Toda la simpatía de Manolo Suárez que decía vamos a probar este equipo a ver cómo funciona y abusando de las condiciones del mar. Ustedes lo están observando. Impecable fue nuestra segunda entrada en el Golfo San José. Quiero comentarles que para los que conozcan Península Valdés estamos en el Golfo del Norte del Istmo a Meguino. Hacia el sur tenemos el Golfo Nuevo en donde en esta época del año no está permitida la actividad deportiva. Las ballenas se encuentran en una etapa de apareamiento. Quiere decir esto que como resguardo, estamos hablando de un patrimonio y un área protegida, no se permite nuestra actividad de pesca deportiva. Así aquí en el Golfo del Norte, en el Golfo San José, hacia esos puntos nos dirigimos intentando la captura de los grandes salmones. Manolo nos había anunciado que íbamos a lograr piezas en todos los casos que superaran los 6 u 8 kilos soñando también con la captura de ejemplares de 15 kilogramos para arriba. Vamos a ver si tenemos suerte. Los primeros piques eran de piezas intermedias, no las grandes, pero íbamos a cambiar de sector. Allí estábamos en una profundidad entre 15 y 18 metros. Nos vamos ahora a zonas más profundas, entre 50, 60, 70 metros de profundidad para intentar las capturas en esas grandes salmoneras de ejemplares de mayores portes. Venía Gustavo con una pieza, trabajando su caña. Equipos más reforzados, ya lo explicábamos en el bloque anterior, que ante los cortes y la pérdida de elementos que tuvimos en la primera salida, era prudente reforzar al máximo todo nuestro equipo, todos nuestros elementos, y principalmente a reforzar brazoladas y las líneas que utilizamos. Una pasadita productiva allí en este otro sector. Lográbamos buenas piezas, pero decía Manolo, estamos lejos todavía de los resultados que estamos esperando. Vamos a hacer un breve corte en un instante nada más. Vamos a retomar con esta pesca luchadores hasta último momento. Allí estábamos en una zona intermedia, no en tanta profundidad. El último cambio, la última rotación va a ser ya para pescar en una gran profundidad. Allí sí no podíamos vallar. Los salmones de 18, 20 kilos estaban al caer. Vamos a ver si tenemos suerte. Ese es el comentario de este hombre. Manolo Suárez, quiero agradecerles nuevamente porque hemos recibido muchos saludos y felicitaciones. Realmente agradó muchísimo nuestra entrega anterior. Otra buena captura y ahora Gustavo Braccaccini exhibe y dedica este salmón para algunos pescadores de Mar del Plata. Breve auspicio, ya le damos continuidad a esta pesca. Y rapidito ingresamos en el último tramo recta final de nuestro programa. Una pasadita que quedó pendiente del bloque anterior, en donde Gustavo ya había hecho una gran captura. Vamos a ver el fruto, el resultado de las otras tres cañas que quedaban en el agua. Manolo con un salmón de los buenos. Esto sí, realmente era lo que él nos había prometido. Ahí lo está izando. Mi caña venía también, de fondo, con un gran pescado. Y había que ayudar a Oscarcito de León porque este doblete no era poca cosa. Dos de los buenos, dos de los grandes. Hasta el momento Manolo había cumplido en todo. Falta levantar la última caña, gracias a Gustavo que tomó la cámara para registrar este momento. Una pasadita por de más productiva. Ahí tenemos un doblete. En el anzuelo superior, un salmón chico. Y en el anzuelo de abajo venía este que realmente era de los buenos. Excelente captura. Ya prácticamente promediando la jornada nos dábamos por satisfechos. Como si esto hubiera sido poco el resultado de pesca. Nos acompañaban en nuestra navegación. Regreso hacia Punta Gales. Estos delfines que hacían este show. Un verdadero deleite que disfrutamos en superficie. Y también con nuestra cámara subacuática. Golfo San José, Península Valdés. Un relevamiento magnífico que quisimos compartir con todos ustedes. El regreso a Punta Gales. Gracias Manolo. Gracias Gustavo. Y también para Oscar de León que fue el coordinador de este viaje. Estamos cerrando ya este programa con estas fotos. Con los mejores resultados de esa jornada de pesca. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí. Si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser. Viajar en paz.